En el presente video continuaremos estudiando las enzimas, en el anterior estudiamos revisando la estructura, características y propiedades de ellas, mientras que en este desarrollaremos la clasificación. Para la clasificación de las enzimas se ha adoptado un sistema que es recomendado por la Comisión Internacional de Enzimas. En este sistema se dividen a las enzimas en 6 grandes clases, de acuerdo al tipo de reacción en la que van a participar, es decir, de acuerdo al tipo de reacción que catalizan. A continuación podemos apreciar estas 6 clases de enzimas y los tipos de reacciones en las cuales participan. El primer grupo se conoce como óxido reductasas, el segundo transferasas, el tercero hidrolasas, el cuarto liasas, el quinto isomerasas y el sexto grupo de enzimas es conocido como ligasas. Revisemos a la primera clase de enzimas o también denominadas óxido reductasas. Este tipo de enzimas se caracterizan porque van a catalizar reacciones de óxido reducción, es decir, la oxidación de un sustrato con la reducción en simultáneo de otro sustrato o coenzima. Como por ejemplo, vemos esta ecuación donde estamos viendo un compuesto o un sustrato que reacciona con otro y va a oxidarse uno de ellos mientras que el otro va a reducirse. Un ejemplo característico de una enzima del grupo de las óxido reductasas es la denominada alcohol de sidrogenasa. Como estamos viendo aquí, estamos apreciando la transformación del alcohol en un aldeído. En este caso, el alcohol va a convertirse en aldeído con la reducción del NAD a NADH. Esa enzima de alcohol de sidrogenasa se encuentra en los humanos y en muchos animales y participa en la eliminación del alcohol que puede ser tóxico. Por ejemplo, los niveles de la enzima alcohol de sidrogenasa va a variar entre las poblaciones y entre la población masculina y femenina. Es por eso que, generalmente, las mujeres no pueden procesar el alcohol a la misma velocidad que lo hacen los hombres. Las óxido reductasas también pueden oxidar otros sustratos adicionando oxígeno. Y encontraremos otros grupos de enzimas dentro de esta clase de óxido reductasas, como por ejemplo las oxidasas, oxigenasas, hidrolasas, deshidrogenasas, peroxidasas y las catalasas. La segunda clase de enzimas es conocida como transferasas. Las transferasas son encargadas de transferir grupos funcionales de un donante a un aceptor. Transfieren grupos diferentes del hidrógeno, de un sustrato a otro. Por ejemplo, pueden ser a partir de carbonos, grupos aldeídos, grupos cetónicos, ácidos, etc. Como vemos en este esquema, van a transferir el grupo funcional de un sustrato a otro sustrato con ayuda de una enzima transferasa. Un ejemplo de transferasas está constituida por las quinasas o sinasas. Estas enzimas van a transferir un grupo fosforilo o fosfato a partir del ATP hacia una exosa. Una exosa, recordemos, que es un monosacario de seis carbonos. Un ejemplo también tenemos acá a la glucosa. Lo que está ocurriendo en este proceso es que se está fosforilando a la exosa. Se está fosforilando a la glucosa. Y esta etapa es importantísima ya que es el inicio de la vía de la glucólisis. Una etapa de nuestro metabolismo a partir del cual obtenemos energía. La tercera clase de enzimas corresponde a las hidrolasas. Las hidrolasas son encargadas de realizar la hidrólisis de ésteres. Pueden ser enlaces glucocídicos, enlaces pépticos u otro tipo de enlaces donde haya carbono y nitrógeno. ¿Y cómo realizan este proceso? Añadiendo agua para romper el enlace. Si revisan el video donde describimos a los monómeros y polímeros, veremos este tipo de reacción química llamado hidrólisis. Van a realizar la reducción, la degradación de polímeros para obtener monómeros. Todas las enzimas digestivas van a pertenecer a este grupo de las hidrolasas. Un ejemplo de reacción donde participan las hidrolasas la tenemos en la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que participa en diversos procesos de nuestro metabolismo. Y la acetilcolina, luego de cumplir con su papel, con su rol metabólico, va a ser hidrolisado. Es decir, se le añade agua para partirla, para romperla, para degradarla, hasta colina y acetato. La enzima que participa en ese proceso es conocida como acetilcolina esterase. La cuarta clase de enzimas corresponden a las liasas. Las liasas desarrollan actividades parecidas a las enzimas del grupo anterior. La diferencia es que no utilizan el agua. Van a remover o van a quitar grupos de sustratos o van a romper enlaces. Un ejemplo tenemos a la enzima aldolasa. Durante la glucólisis, que es un proceso metabólico importantísimo para obtener energía, la fructosa 1,6-bifosfato, una molécula con 6 átomos de carbono, va a ser partida o fraccionada en dos moléculas de 3 átomos de carbono. Una de ellas, el gliceral de iod-3-fosfato, y la otra, la id-hidroxia-acetona-fosfato. La quinta clase de enzimas corresponde al grupo de las isomerasas. Las isomerasas van a realizar procesos de isomerización. Recordemos que los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma composición atómica, pero diferente fórmula molecular. Existen diversos tipos de enzimas pertenecientes al grupo de las isomerasas, como por ejemplo las racemasas, epimerasas y las cis-transisomerasas. Un ejemplo de una reacción donde ocurre la participación de una isomerasa es el que está dado por la conversión del gliceral de iod-3-fosfato a la dihidroxia-acetona-fosfato, con la presencia de la enzima llamada triosafosfato-isomerasa. Y el último grupo de enzimas corresponde a la clase ligasas. Ligar significa unir, y las ligasas van a participar en esos procesos de unir sustratos, es decir, de biosíntesis, en que dos moléculas se van a unir utilizando ATP. Las ligasas van a poder dividirse en dos grandes grupos dependiendo su relación con la molécula de ATP. El primero son las sintetasas. Estas son enzimas que van a depender necesariamente del ATP para los procesos de biosíntesis. Mientras que el segundo grupo, las sintasas, son enzimas del grupo de ligasas, pero que realizan estas reacciones de biosíntesis sin requerir el ATP directamente. La formación del malonilcoenzima A a partir del acetilcoenzima A y el dióxido de carbono en presencia de ATP es una reacción de biosíntesis donde participa una ligasa. La enzima es del acetilcoenzima A carboxilase. Hemos revisado la clasificación de las enzimas y, como recordarán al inicio del video, indicamos que esta clasificación está basada en un sistema que es recomendado por la Comisión Internacional de Enzimas. Este sistema divide a las enzimas en seis grandes clases. En los siguientes videos continuaremos con la descripción de las distintas biomoléculas orgánicas.